Lucia Colioc También que la queremos Luisa Lali Espósito Lali Espósito es un fenómeno terrible Vos sabés que Lali además de hacer la novela esperanza mía La monja que le da el beso a Mariano Martínez Recibe propuestas de cine Y la primera propuesta de cine que recibió Pertenece a Teresa Constantini Teresa Constantini es una directora muy conocida Claro, es la primera mujer de Eduardo Constantini El dueño del Malva Y además es la madre del chico este Díscolo Tomás Constantini Ella es una directora díscolo El tibes que estuvo con esta rubia ¿Cómo se llama? Campisi Quimera Campisi tuvo un hijo, la abandonó Bueno, cosas por ahí Ahora se ven supuestamente Esta directora, Teresa Constantini Le propuso a Lali Espósito representar en cine Teresa Constantini hace muchas biografías de famosos La vida de Felicitas Guerrero, por ejemplo Le propuso a Lali Espósito Que represente a nada más y nada más que a Tita Merelo Tita Merelo Y ella, Lali, dice que sería especial Para ella representarla ¿Por qué? Porque los abuelos se conocieron por intermedio de Tita Merelo Dice Lali, estoy fascinada con eso Porque no saben lo parecida que soy caracterizada Además me dio mucha impresión Porque tengo una historia familiar muy power Dijo con Tita Merelo Ella presentó a mis abuelos Dijo con Tita Merelo Dijo con Tita Merelo